Como sabéis, una de las novedades de este Kiri 970, procesador del Honor 10, es la inteligencia artificial. Y hoy vamos a hablar de qué importancia tiene esta inteligencia artificial dentro de la cámara. Bienvenido a Mante la Tecnología, soy Ñecagui Rezabalaga y esto es OpenTechno. Como os he dicho, este Honor 10 cuenta con el Kiri 970, último procesador fabricado por Huawei, que también incorporan móviles como el Huawei P20 o el Huawei P20 Pro. En este caso vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la cámara, que es un aspecto muy importante, sobre todo en esta cámara, que nos va a ayudar a hacer fotografías espectaculares en el día a día. En este caso contamos con una cámara delantera de 24 megapíxeles con un focal de 2.0, es decir, bastante luminosa, y dos cámaras traseras. Una de 24 megapíxeles en focal 1.8 en blanco y negro y otra de 16 megapíxeles en focal 1.8 pero en RGB. Pero en este caso dejando a un lado las características de la cámara, vamos a centrarnos más en el software y en la inteligencia artificial incorporada en estas cámaras. ¿Por qué digo que es tan importante esta inteligencia artificial a la hora de la fotografía en el día a día? Pues este Honor 10 cuenta con reconocimiento de escenas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que por ejemplo nosotros estamos en la calle y sin necesidad de ajustar la cámara en modo profesional, para por ejemplo un retrato, un paisaje, un cielo nublado, un cielo azul, un objeto cercano, un primer plano, la cámara directamente detectará que estamos fotografiando ese objeto, esa cosa, ese paisaje y ajustará la cámara a esos parámetros indicados. Con lo cual lo que hará la cámara es inteligentemente, artificialmente, calibrará los ajustes de manera perfecta para poder sacar la foto espectacular sin necesidad de entrar en el modo profesional. ¿Y entonces para qué está el modo profesional? En esta cámara yo lo uso básicamente para cuando quiero sacar fotografías en RAW, cosa que no te deja hacer en el modo automático con la inteligencia artificial. Pero bueno, que eso es ya para usuarios más avanzados, pero para usuario normal, para usuario de día a día, me parece que esta inteligencia artificial es brutal. Porque simplemente nos ponemos delante de una persona a sacar una fotografía y ya detecta que estamos sacando la fotografía a una persona o si estamos delante de un objeto a un objeto y nos dice, estás en modo retrato, entonces ya te saca la foto en modo retrato. En modo primer plano, si estamos sacando a un objeto muy muy cercano y ya directamente te la ajusta a esos parámetros. Con lo cual yo creo que es un aspecto muy a tener en cuenta para todos aquellos que quieren hacer fotografías muy bonitas con su móvil sin necesidad de comprar una cámara y sin necesidad de saber demasiado de fotografía, porque con este smartphone directamente con la inteligencia artificial os va a funcionar muy bien. Y esto es lo que hace un poquito especial a esta cámara, que al fin y al cabo con una facilidad tremenda podrá sacar fotografías muy muy buenas. Y yo os iré dejando por mi Instagram las fotos que he hecho con este Honor 10 que han sido bastante impresionantes a mi parecer. Y no solo ya porque con la inteligencia artificial pueda sacar grandes fotografías, sino que también si empezamos a indagar un poco más en el modo profesional y a coger nuestros propios ajustes, podemos sacar fotografías en RAW muy muy interesantes y luego pues producirlas incluso en el móvil o en el ordenador y así conseguir resultados casi profesionales. Porque al tener una resolución tan alta de 16 y 24 megapíxeles en la cámara, al tener una resolución tan alta, luego al post procesarla la acepta mejor, con lo cual perdemos menos información. Y la verdad es que en ese sentido está muy bien la cámara del Honor 10. Y bueno, me parece que este es el futuro de los móviles y en cámaras me parece que es especialmente interesante, pero no solo en cámaras, me parece que este paso adelante que ha dado Honor o incluso también Huawei en sus procesadores implementando la inteligencia artificial deberían de hacerlo de aquí en adelante todos los fabricantes porque me parece que es el futuro y que puede solventar muchos de los problemas que tenemos en los móviles, como puede ser la batería con mejor optimización y demás. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, seguidme en mis redes sociales, Instagram y Twitter y hasta la próxima. Adiós.